Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de venta instantánea de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Neyland, primero vas a un viaje conmigo, ¿vale? Vale, pues dejo los componentes en una caja. Me va a llevar, compro un motopico y me dejas la nieve, bro. Oye, tenemos que ir a reciclar igualmente, eh, para el motopico. Sí, sí, tú te paras, me reciclo lo justo para mi motopico y me dejas la nieve, bro. Me llevo todos los componentes, te paso. Ya, qué mal, me van ruinas, tío. Mira el... No. Hostia, tío. ¿Qué ha pasado? Usted tenía el arma en mano, el TORE. Es que se ha ido a mear, lo ha dicho. Ya, coño, pero no ha caído lo del arma. Lo he escuchado, compañero. Muy bien. Eres un máquina. El problema es... ¿Cuántos minutos para lutearme? Cinco, creo. ¿Cinco? Sí. Eso tiene premio, ¿eh? Pues espérate ahí cinco minutos. ¿El semi lo has pillado? No, lo he dejado ahí. Yo cuando estoy en mini me tienes que guiar. Madre mía, mi colega. Estáis todos hoy en lo que no estáis. No habláis, no estáis a... Uy, falta esto. Voy ahí. La única que está haciendo esto... Eh... ¡40 segundos! ¿Cuánto le queda desgraciado? Pero si no me dicen nada. ¿Pico o hacha? ¿Qué mejor? Ahora mismo. Yo estoy cogiendo madera. Pues voy con un... Qué desgraciado que no me dices cuánto le queda. Amper, ¿qué nombre tienes puesto? Que ahora no me sale. Están petando. Están petando cerca de casa. ¿Cerca? O casa. Es la caravana, es. Si me matan, me han matado. Pero voy a ponerme de chile. Eh... Haced lo de los compos, ¿eh? Viene para casa. ¿Viene para casa? ¿Sí? Sí, sí, hombre. Para Lely. Para Lely. ¿Están en casa? ¿Están en la casa? No sé, yo estoy subiendo. ¿Dónde está Lely? ¿En el tejado? No, en el tejado. Él está aquí, detrás de... ¿Están con escalera o algo? No, de momento no he escuchado. Tampoco. Uno con Thompson, traje de RAS. Se ve a WeR estar en 10 minutos. ¿Qué cojones? ¿Dónde están? Entrando a casa Lely. Están busteando. Uno muerto. Ah, Kytons. Otro muerto. Ya está, creo que son dos. Y la caravana es nuestra, ¿no? A ver si tenéis llave. Haced ya lo del armario. Guardalos dos. Bro. ¿Y eso? Voy a quitar las camas que tienen. ¿Tenéis la llave? Sí, está dentro. Mira a ver si tienen algo guardado dentro de la caravana. En las taquillas, sí. Mira las taquillas. En las cajas, todo. Taquillas, cajas, de todo. Y... Y haz la cama, que si no pueden aparecer ellos. Reclámalas como tuya. Se quita la cama ya. A todos. ¿Qué? ¿Es que no tienes permiso? Hostia. ¿Cuántas MP5 y Tomis tienen en las taquillas? ¿Sí? Las meto. Buah, tengo una fila de armas. ¿Qué dices? Nos van a venir a raidear, ¿eh? Yo te digo. Hace eso, hace eso, hace eso. Mete caja en los esos. Un tío por la playa se mete en la casa. Cinco minutos el server, ¿eh? Cinco minutos va... ¿Mini? Sí, sí, estoy aquí en el techo, tranqui. No, no te da tiempo, no te da tiempo. ¡Ah! Uno lleva doble hit y otro monstruo en el armario de la playa. ¡Hala, qué pesado! ¿Cuándo quedan 30 segundos, tío? ¿Has metido el mini? Sí, pero tienen mi MP5 ahora. Lo veo. ¿Cuántos son? Dos. ¿Le da una? ¿Dos? ¿Le da dos? ¡Ey, Warren, en el recta entro yo primero, del Tiri! Yo voy a tardar en entrar. Yo también. Yo entro súper rápido. Déjalo, hala. Gracias por las armas, compañero. Se viene. Se viene. Vamos, compañero, vamos. ¡Ah! ¡Está dormido! ¡Hijo puta! Vale, dormido. Muy bien. ¿Y el otro dónde está? Había dos, ¿eh? Había dos. Sí, sí. Tres, tres. A la derecha tuya. Tres, tres. Mira, MP5. No, porque a lo mejor soy yo muerto. ¿Vale? ¿No? Puede ser. Sí, ese soy yo muerto. Y aquí está, míralo el otro. Venga. Vale, espérate que te pide aquí. No tienes nada, ¿no? La MP5 era mía. O sea que ya está. ¿Y el coche ha despauneado o no? Pues no está aquí el coche. No está. Sí, sí, mira lo que está ahí. Ah, vale. Y el mini también, ¿no? Entonces. Vale, vale. Vale. A ver si se levanta. Mira, ¿qué vas con este? Este me queda mejor. Hola. Oye, que yo con mi secadora más ya levantantes que ellos. A ver. Tú. ¿Cómo estás bailando? No tengo bailes. Madre mía, cómpratelo. Guarda el coche. Guarda el coche. Ven metiendo el coche si quieres. Lo que pasa es que es muy largo. No sé si entrar ahí donde has hecho lo que has hecho. Había uno abajo. En el LAC había uno abajo y otro arriba. Hostia, al cargo tú. Un momento. Gente, digo yo con mi tostadora. Si he entrado. La gente ya tiene que estar dentro. Se lo ha escuchado. Chic, chic, chic. Chic. No lo he equipado yo. Toma, mátalo, mátalo. Aspen, mátalo. Toma, mátalo. Tengo una toncha en la espalda. La has cao sin bala. Claro, sin bala. Ah, ese es el primero, el que campeaba al principio del todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Este no se levanta. Este sí que tiene una tostadora, loco. Una está bien. Vale, me he dejado el cuerpo aquí con el motopico y se ha perdido. GG. Solo tengo un motopico. Se ha perdido mi semi y todo, tío. ¿Todo el equipo entero? Vaya, tell. Ah, vale. Hay uno aquí picando con pico. Se están haciendo con el... Es la excavadora otra vez, ¿eh? Tú no eres. Están explotando, tú. Buah, no me coge. Ahí voy, ahí estoy. Lo marco. Me motopico. Que voy lleno, me voy. Que he escuchado en el P5 y arriba. Lo he marcado, ¿eh? Hola. Subete al techo ahora a vigilarme, ¿vale? Por fin. Estoy haciendo un par de hornos. Si puedes, súbete a echar un vistazo. Que no me gustan nada esos tiros. Y está el campo en todo, había abierto. Hay un tío. En 70. Se está escondiendo detrás de un castro. Contrólalo, ¿vale? Sí. Está por la orilla. Vale. Es que me falta por hacer ahora dos muros y ponerlos. Un muro creo que me falta. Voy a hacerlo. El tipo que ha pecado. Al fondo. Arriba del todo, al fondo. Viene, viene, viene. ¿Viene? Sí. Me han matado, ¿eh? Un se viene. Sí, sí. Sí, ahí has pecado. Míralo. ¿Lo ves? No, no lo veo. Se vienen, se vienen, ¿eh? No, no lo veo. ¿Tenéis house tremendo? Sí. Pues gente, os van a deletear. Aguantad. ¿Por dónde? Aquí alante de casa. No, pero ves directo para casa. Claro, no. No den más puertas, no den más puertas. Pero vamos, si ha dicho que no van a deletear, pues no aparco ahí. Claro, esperaros, esperaros. Que son muchos. Aguantad. Aguanta. Yanny, échamela acá. Estoy aquí. Échamela. ¿Balas? ¿Balas tienes? No, es lo que hay. ¿Dónde están? ¿Compón está abierto o cerrado? Está abierto. El de hecho, el de hecho de vosotros. Sí, soy yo. Tienes a dos pegados en el compound. Por... Vale, como que me han robado los hornos. Estoy reventado. Me han robado los hornos, ¿eh? Se van, se van corriendo. Lleva una. Es que no sé si me están dando invalid. Es que son muchos, bro. Me están dando invalid todo. Son muchos. Se han llevado los hornos, ¿no? Sí. No pinta. ¿Qué son esos del agua? Déjalo, déjalo. Que me lo guarden y me lo quemen. Déjalo. Pero nada, ¿no? No. No está ahí. Uno reventado. Saliendo. Subete al techo, bro. Que yo iba a salir por abajo. Otro muerto. Otro muerto. Detrás del garaje. Detrás del garaje el mini. Doble mocha muerto. Detrás del garaje. Tú tratelo si quieres. Voy yo, nada. Es que no hay balas por ningún lado. No puedo ayudar. Looté yo, nada. No hace falta quitar esta escalera, ¿eh? Pues Neyla, si me puedes sacar todas estas... ¿Queréis ir al raideo ese? ¿Queréis ir? ¿Queréis ir? Yo no... Si me hace palas, sí. Curas. Necesito palas también. Vale. Está un tío. ¿Uno muerto? Son tres. ¿Muerto otro? Toma, ¿eh? ¿Le he dado unas cuantas? Eso van al raideo, yo creo. Estoy lleno. A ningún lado van ahí. ¿Los habéis cargado los tres? Sí. Ya tenéis balas. ¿A quién están raideando? Creo que está casada aquí abajo, ¿no? No. Yo tengo una por si te la quieres aprender. Mira, lo veo, lo veo uno. ¿Lo veis? ¿Muero? Eh... 120. Vale. Pallo. Creo que se ha ido corriendo, ¿eh? Se van en barca. ¿Uno al agua, creo? Nah, se ha ido. Dios, se ha ido por un pelo, ¿vale? ¿Qué es eso aquí? Es que... Si no, no se ve una mierda. Pegados a la caja tengo agentes. Pegados a la casa. Eh, sí. Bueno. Fuego, es cabrón. ¿Muerto? Sí. Son los vecinos. Están aquí a ver lo que pi... Tenéis a uno de RAT por Y14 y tengo otro aquí cerca de casa. Pues se está yendo para allí. Pues me pongo a cubierto porque estoy tieso. Lo tenéis en Y14 ya por ahí. Y14, tío. Sí, dos. Y otro en 200 de casa. Hacia la montaña. Son tres, incluso. Pues yo voy con 20 balas. Voy detrás de uno, creo que me ha visto. Sí. Uno muerto. Necesito ayuda. Estoy yendo. Voy sin curas, eh. Ah, qué mal, tío. No lo esperaba. Yo pensaba que si voy para atrás. Te va, te va. Te va. No, nada. ¿La ha matado? Sí. Tienes que pulsear a Neylan. No me lo esperaba, tío. Queda uno, eh. Está luteando. Yo me voy para abajo con la MP5. ¿Me va a ver el cuerpo? Va a lutear su compi. Levanta a mí, levanta a mí, si quieres. O bueno, lo luteo. Espera, que si tiene un pie de arma. Pie de arma. Ah, pie de arma. Lleva a 3. Tiene saco dos metros, Tore. Está muerto, está muerto. Tiene saco dos metros, Tore. ¿Me ha matado a uno? Sí, sí, lo he matado. Lo he matado, lo he matado. Gua, me caigo desangrao, me caigo desangrao. Levantale. Estoy a la derecha. Yo me iba a morir de hambre. Tiene saco dos metros, Tore. Ya. Creo que viene, el compi. Estoy tumbado, por si estáis por aquí. Detrás vuestro. Vale, voy. Detrás. Gente detrás. En el mundo de madera. Doble mocha, muerto. Bueno. Hit. Me mata, ¿eh? ¿Me estoy curando? Me persigue con un pipe. Muerto, muerto. Ya podemos encender los nos de la casa. Eso, voy a haceros picos. Uno de los que hay. Llevaros todos los picos que hay hachas y iros para la nieve. Oye. Yo me voy a quedar haciendo casa y quemando. ¿Quieres que me haya colabarca o algo para pillar escra para que no aprendamos todo? O algunos balas y jeringas o qué? Eso va a salir ahora en cuanto reideemos, Neyland. Vale, vale. Ahora nos hacemos metros todos juntos. Metros sí lo que voy a decir yo. Yo lo que quiero es terminar la casa, bro. Que estamos a dos paredes, Neyland. Nos van a venir, se nos van a poner en el techo y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Estamos a dos techos, tío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena.